Pero sí, tenemos hoy una visita muy, pero muy importante. Tenemos al, lo voy a leer porque es muy largo, que vente de delegaciones de la Superintendencia de Salud de la Nación. La verdad que al señor Espadone, le agradecemos muchísimo que se haga un reto de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos un poco, bueno, cómo se está trabajando actualmente. Que nos explique un poquito en qué consta su trabajo específicamente. Bueno, gracias por la invitación. Por supuesto que la gente por ahí no tiene mucho conocimiento de lo que es la Superintendencia. La Superintendencia es el organismo que regula y controla todas las obras sociales y prepagas del país, a excepción de las públicas, es decir, no PAMI, no IOMA o no de las universidades. Nosotros tenemos el contralor ante el incumplimiento de una obra social, de un plan determinado, que no se le quiere entregar una silla de ruedas, una operación, un traslado, etc. Y también ante la negativa de afiliación. La gente por ahí no sabe que teniendo un monotributo, un monotributo social o un potencial tiene derecho a una obra social. De hecho, automáticamente cuando uno se inscribe, la AFIP dispara ese monto a las obras sociales predeterminada por oficio y para darse el alta de esa obra social, para que puedan dar las prestaciones, necesita ir a la obra social para que lo haga. Generalmente, no todas, pero muchas, no le quieren dar cobertura y ante esa situación la superintendencia es el órgano que los obliga a tomarlo como beneficiarios. Bueno, perdón, hay que decir, es un tema muy importante y sobre todo porque a veces hay muchos reclamos con respecto a las obras sociales, en coberturas, sobre todo hay un tema que es bastante delicado e importante, que es con respecto a la discapacidad o a las coberturas para las personas con discapacidad, los niños, etc. Bueno, en esos casos ustedes intervienen, ¿verdad? Sí, nosotros intervenimos ante toda negativa de afiliación, ante toda negativa de prestaciones. Nosotros regulamos el sistema, no estamos ni una parte ni la otra, somos el órgano de contralor, tampoco es cuestión de que se le prescriba cualquier cosa a la gente y las obras sociales que el sistema está colapsado y en equilibrio, más o menos, o desfasado, se le entrega cualquier cosa. Pero tenemos un nomenclador, tenemos una resolución, la 075, que nos determina en cada patología, en cada prestación, lo que están obligados a dar. Cuando eso no pasa, se puede hacer el trámite en la página de la Superintendencia de Salud, o por mail, va a ser 800, etc. En el caso específico de mi función, yo tengo a cargo las delegaciones de todo el país. Nosotros, en cada capital de provincia, la Superintendencia tiene una delegación. Cuando asumí esta gestión del doctor Dañir López, que es el superintendente, el titular, el primero, la Superintendencia tiene un superintendente, un gerente general y 8 o 9 gerentes, y después para abajo. Bueno, no soy el gerente, soy yo, y nosotros tengo a cargo todas las provincias. Lo que decidimos es descentralizar al interior de las provincias, porque si bien todo se puede hacer por internet, la conectividad no es la misma en Chilecito, en La Rioja, que en Catamarca, que no es la misma que en la Ciudad de Buenos Aires, con la conectividad 100%, o aquí abajo. Y también hay gente que es los que más utilizan el sistema de salud, no están acostumbrados por ahí a escanear una planilla, o a manejarse con los celulares, y todavía hay algunos que nos gustaría que nos pongan el sellito en el banco con la boleta. Y la gente, entonces, decidimos descentralizar al interior de todas las provincias, a los efectos de que las tengan una proximidad. Lo hicimos sin recursos propios, lo hicimos con los recursos de los intendentes que nos apoyaron. El intendente pone el personal, pone las oficinas, nosotros le damos capacitaciones permanentes, y entonces tiene una boca de atención de la Super. Recibimos el reclamo y lo atendemos en mi sede central, o en cada una de las provincias. Cuando yo empecé de gerente hace un año y dos meses, teníamos 23 bocas de atención, y ayer celebramos la apertura del número 100, lo multiplicamos por 5. ¿Eso fue lo que hicieron en el día de ayer? ¿Las fotos que tenemos podemos poner? No, las fotos que tenemos son del Ministerio de Teosportes, que si ahora te lo cuento. Perfecto, perfecto. Pero quisiera terminarte con esto, porque como va a ser un operativo en la plaza, el 1 de septiembre, que la gente esté enterada del tema. Entonces, iniciamos, tenemos 100, así lo multiplicamos por 5, y estamos descentralizando a todo el país para que la gente pueda acceder. Y también, otra cosa que hicimos de la gerencia es no pagar más alquileres, estábamos pagando alquileres, hicimos convenios con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte, con AISA, o el Ministerio de Salud, donde había oficinas ociosas, las reciclamos, y este año, mi gerencia ahorró 26 millones de alquileres, de por vida, porque son lugares que son como datos de 99 años. Y tenemos también un equipo de urgencias, que mucha gente de Salto por ahí me llama permanentemente con cuestiones de salud, como sabés que estoy en este tema, que obviamente me parece que no publicitarlas, porque no tiene sentido, me parece no ético. Y nosotros armé un equipito de urgencias, suponía que vos me llamás, que tenés que ir a mi teléfono, y me decís, Dani, mirá, esta señora hay que trasladarla a tal o cual lado, que se yo, yo automáticamente, mi oficina llama a la beneficiaria, y no al revés, que uno se cansa de llamar al 0800 y nunca te atienden, porque uno cuando está en la gestión pública tiene que darse cuenta que es consumidor de otras cosas, y uno se cansa y reniega con las compañías de teléfono, con las que no me atienden nunca, yo, si vos tenés la posibilidad de hacerlo distinto, hay que hacerlo distinto. Totalmente. Y esa gente se comunica y lo resolvemos, o sea, nosotros, la supervivencia suple con, por ejemplo, con creces lo que es el amparo judicial, la gente va a un amparo judicial, paga honorarios de abogados, y nosotros, por ejemplo, en 48 horas resolvimos el conflicto con una mediación previa con las obras sociales, porque llamamos de la superintendencia y tenemos otro manejo de la situación. Otra autoridad, además, seguramente. Exactamente. Sobre todo, esto es importante, porque uno, vos estás tan acostumbrado que lo hablás rapidísimo, pero es importante, sobre todo, para conocer los derechos que tiene el afiliado, conocer cuáles son, si bien uno siempre tiene obligaciones, pero también los derechos a lo que puede reclamar, a dónde tiene que acercarse en el caso de que necesite que la obra social responda ante una situación. La verdad que es importante el trabajo que están realizando. Gracias. Esto de acercarse, ¿no?, más, un poco más a la gente, entender cuál es la problemática, cuál es la necesidad. Realmente, ante la urgencia, cuando hablamos de salud, nunca hay mucho tiempo. Generalmente es urgente, es necesario, es importante que se actúe rápido. Y a veces, cuando uno no sabe, va por otras vías, y esas vías son súper lentas y súper engorrosas. Tal vez, tener estos contactos o tener también una oficina, como bien explicaba recién Daniel, una oficina cerca a la que uno, de la superintendencia, a la que uno pueda acercarse y plantear su situación con la obra social, la verdad que está bueno garantizar también a la gente que tengan esa posibilidad de plantear su situación y que tengan una solución lo más rápido posible. La verdad es que la falencia de la superintendencia ha sido la falta de comunicación en la sociedad. La gente no la conoce. De hecho, yo no la conocía hasta trabajar ahí. O sea, valideramente sabía lo que era, pero no en lo profundo. Claro, uno tiene más o menos ideas de lo que era la superintendencia, pero a grandes rasgos, tal vez. Generalmente... No se profundiza en lo que realmente, el ente importante que es, lo que regula y lo que representa. Generalmente se conoce la superintendencia de riesgo de trabajo, por una cuestión lógica que los trabajadores tienen que tramitar ahí. La superintendencia de riesgo de salud es la menos conocida, incluso hay tres, la de seguro, por ahí es más conocida también. Estamos tratando de revertir esa situación. Claro. Para que tengas una idea, en la superintendencia tenés, primero los profesionales de la medicina que necesiten, y derivados, o sea, la gente que trabaja vinculada a la medicina, tiene que solicitar una autorización que se renueva cada cinco años para trabajar en obras sociales o prepagas, y lo hacemos desde nuestra gerencia, es un beneficio para los médicos. Cuando llegamos había un atraso de un año y pico, ahora se hace, en 48 horas te lo devolvemos al mail, o sea, pide el certificado, lo pide el profesional, y en 48 horas tiene el mail el certificado, porque consideré en ese momento, digo, no podemos tardar esto con un pibe que a lo mejor se recibió ayer de médico, necesita trabajar en una obra social, en cuenta de trabajo, y no se lo podemos habilitar en un año y medio. No, es imposible. Es un dislate total. La gente puede, en la superintendencia, cambiar de obra social una vez al año. Exacto. Puedo optar, eso se llama opción de cambio. Eso te iba a decir, porque uno escucha de la superintendencia cuando, cuando necesita cambiar de su obra social. Lo primero que te dicen es, comunícate con la superintendencia, fíjate cómo lo haces, y ahora, yo hoy a la mañana estuve metiéndome allí, y hasta hay una página que uno lo puede hacer desde la página web. Se hace desde la página web, porque las opciones de cambio, necesita indefectiblemente que la haga el beneficiario, el que le ha interesado. Claro. Y se hace con la clave fiscal que le da la AFIP. ¿Por qué? Es más engorroso, pero protege, porque había mucho, la verdad esto, robo entre obras sociales de beneficiarios, digamos, mucha, mucha avivada en eso. Entonces, es personal, es por la página con clave fiscal. Y una vez al año, usted puede optar por la obra social. Otra obra social. Exactamente. Los monotributos, repito, la gente ni sabe, y eso va en desmedro del municipio. Va en desmedro del municipio, porque si vos, una persona que tiene una obra social, que no le dan el alta, se atiende en el municipio, porque tiene la obligación de la municipalidad, del hospital público, de dar las prestaciones, obviamente, como lo hace, pero luego, si no está declarada esa obra social, la municipalidad no puede recuperar, de la obra social, o a través de la superintendencia, los costos de alta complejidad, de HIV. Entonces, es plata que pierde el erario público. Exacto. Porque, repito, le están descontando automáticamente la plata y no le dan la cobertura. Perfecto. Nosotros, el día, también coordino a la Agencia Nacional de Discapacidad. La coordino, porque ellos estaban, durante la época del macrismo, se desmanteló, había mucho personal ocioso de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo hemos absorbido para poder trabajar en forma conjunta y también la estamos llevando donde haya lugar a la superintendencia, los estamos llevando y dándoles un espacio. A partir de ahí, surgió la idea de que hay mucha gente en salto, mucha, hablo de aproximadamente unas 80, 90 personas, que ha iniciado una pensión no contributiva, una pensión graciable y que están paralizadas porque le faltan documentación y por ahí la gente inicia notició de esa situación. Claro. Le falta un certificado médico obligatorio, que lo emite un profesional del hospital público, o le falta otro tipo de documentación. Entonces, lo que hemos decidido, yo hablé esto con Carolina Rodríguez de la ANSES, digamos, si bien somos tres órganos nacionales, que vamos a estar en un operativo conjunto en la Plaza San Martín el día primero de septiembre a las de 10 a 13 horas. Bien. Va a estar ahí, bueno, la ANSES con sus trámites, vamos a estar la Agencia Nacional de Discapacidad, yo voy a traer a la titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Paula Martínez, que va a recibir ahí todas las inquietudes de la gente, que vamos a llamarlos por teléfono, igual en estos días, los que tengamos, pero aquellos que sepan que un vecino que pidió una pensión no contributiva y no le salió, acérquese a la plaza, va a estar la gente de la ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahí le van a recoger, decirte falta esto, el mail a quien debe mandarlo para que pueda seguir tramitándose la pensión, porque estas pensiones por incapacidad, normalmente denominadas, cambió el criterio también de análisis, hasta el macrismo se necesitaba 77% de incapacidad, cuando la incapacidad laboral es 66%, un disparate, y ahora no se necesita una discapacidad mucho mayor ni menor, sino que se evalúa desde el Estado otras cosas, como viven, la subjetividad socioeconómica, los chicos que tienen, no simplemente por una incapacidad, porque hay gente de una capacidad menor que tampoco puede trabajar y no tiene cómo alimentarse, entonces me parece que es un sentido mucho más social de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Y también Andis, se llama así. Es interesante también anotar, Agencia Nacional de Discapacidad, realmente, que uno, tal vez también, escuchó en algún momento o no escuchó nunca que existía, una Agencia Nacional de Discapacidad que, como bien decías vos, a ver, si entendimos, se ocupa de acelerar los trámites con respecto o de ponerlos... la Agencia Nacional tiene varios programas, uno es incluir salud, lo que para los más viejos era profe, que es la obra social para aquellos que no tienen nada, tienen los programas de ACCESSER, que es un programa para accesibilidad para las ciudades, para los discapacitados, tiene un programa de las pensiones no contributivas. Las pensiones. En las pensiones no contributivas existe una agencia, hoy había 200.000 y pico de pensiones paradas, estamos tratando de ponerlas en marcha, no es de la superintendencia, pero yo considero que el Estado no puede ser un compartimento estanco, entonces estamos tratando de articular lo más posible para que la gente vaya a un lugar y diga, mira, el profesional del ANSES o de la Agencia Nacional o de la superintendencia esté capacitado en toda la materia, decir, no, esto va por acá, esto va por acá, porque la gente además... Y puede brindar esa información, la gente pueda conocer qué puede hacer, a dónde puede acudir, qué reclamos tiene que hacer, cómo puede solicitar en este caso una pensión, digo, es importante que la información esté clara y como bien decías, Daniel, que trabajen de forma articulada, que uno como vecino pueda decir, bueno, voy al ANSES porque me parece que me pueden ayudar y si no, no va a ser el ANSES directamente, bueno, desde el ANSES te puedan dar la información que corresponde a dónde te tenés que dirigir y qué tenés que presentar, digo, que sea un poco más abierto, más amplio, más cercano a la comunidad. Estimo que el ANSES trabaje en ese sentido bien, el ANSES local tiene todas las pilas poicas y considero que es también articular con la Agencia Nacional que en definitiva es la que otorga la pensión, la que recibe el trámite, me pareció súper importante, por eso, como tengo un vínculo, era obvio, lo llevo a la mayoría del interior del país, era obvio que lo tenía que traer a salto, digamos, y también lo de la superintendencia que aquellos que tengan alguna duda sobre su obra social, qué obra social tienen, si te han dado de alta, etcétera, se puede acercar hasta la plaza y... El día primero de septiembre. A partir de qué hora? De 10 a 13 horas. Perfecto. De 10 a 13 horas. Bueno, agéndenlo, agéndenlo todos. Y también vamos a estar entregando 28 pensiones que salieron, que salieron de la Agencia de Discapacidad, que son ciudadanos de salto, que algunos van a cobrar en septiembre, otros van a cobrar en octubre, así que también lo vamos a notificar en estos días, pero acérquense, vamos a buscar un lugar para hacer la entrega de esas pensiones. Perfecto. Lo estuvimos charlando ayer, así que, digamos, una oportunidad creo interesante para la seguridad social que se va a realizar en la plaza. Obviamente, le hemos pedido la autorización al intendente que, por supuesto, nos ha dicho obviamente que sí. Digamos, todo lo que podamos empujar para un mismo tren estamos en una misma ciudad. Absolutamente. Bueno, ya le agradecemos, obviamente. Ya que estamos. Bueno, de paso, contame entonces qué hicieron el día de ayer. Tengo que tenemos unas imágenes para mostrarles también, así que vamos a ponerlas en pantalla cuando el operador quiera, pero mientras tanto, bueno, contanos de qué se trata. Bueno, ingresó antes de ayer una nota del Consejo Deliberante de Juntos, bien no sé cómo es la denominación en salto, si es Juntos por el Cambio, Juntos, no sé bien eso, de la oposición, digamos, y que vería con buenos ojos, dicen las notas, palabras más o palabras menos, seguramente los chicos de Juntos lo podrán explicar mejor, una iniciativa que han tenido de que se articule la posibilidad de que llegue el tren a salto, viendo que el tren está llegando a distintas localidades que se han empezado a mover, me hubo esa inquietud, esto fue el día miércoles, bueno, yo me... ayer lo dimos a conocer acá, no sé si recordará la gente tal vez que, bueno, pusimos en pantalla este pedido entonces de Juntos por el Cambio y donde hacían esta solicitud que dice Daniel, ¿no?, de que el tren pase, llegue a nuestra ciudad también, que, bueno, que también eso debe tener algunos otros tipos de muchas aristas, ¿por qué?, ¿no?, digo, las vías están ocupadas. Lo único que hicimos nosotros ayer fue mi concejal, el concejal del Frente Renovador en Salto, Diego Bulhugasich, me cuenta esta situación, entonces digo, bueno, pero hasta que se trate, para qué esperar, llamé al Ministro de Transporte de la Nación, Alexis, Alexis Guerrera, y le pedí una entrevista para que tuviera queco, vulgarmente queco, que es Bulhugasich, y pudiéramos ir a ver al Ministro ayer mismo y nos recibió obviamente el Ministro de Transporte, le llevamos la inquietud, la idea era llevarle la inquietud, licencialmente, sabiendo que hay por lo menos parte de la sociedad, calculo que toda, interesada en esa situación, obviamente que no está presupuestado, ni mucho menos, o sea, esto no es un, va a llegar el tren, ni bajo ningún punto de vista, ni estamos generando una falsa expectativa, licencialmente lo que hicimos es alcanzarle de primera mano la información, porque teníamos acceso al Ministro, para que no quede una nota más ingresada en el Consejo de Liberantes como pilas de notas que son expresiones de deseo y por ahí para hacer política, que es legítimo para que se haga política con notas y en el Consejo de Liberantes donde hay que hacer la política, pero me parece que teniendo esa oportunidad y además que, no sé si este expertise que me dio el tema de la salud, que esto es para ayer, no podés dilatar las cosas, y dijimos, hagámoslo mañana mismo si el Ministro no nos recibe, y eso es lo que hicimos, y ¿cuál fue la respuesta? Obviamente que no estaba presupuestado esta línea, pero que iban a interiorizarse, que nos iban a llegar a, vamos a, van a venir, creo que a Giles, a Andrés Giles, muy prontamente, a decir cuáles son las líneas que están proyectadas, cuáles no, qué programas tiene ferrocarriles, etcétera, o sea, la idea es que, no quiero que digan, van a traer el tren a salto, eso es un delirio decir eso, simplemente hicimos una presentación, claro, y agilizamos un pasito, digamos, un paso, o por lo menos con la seguridad de que le llegó el Ministro, bueno, por lo menos, claro, por lo menos ya se empezó a hablar, se empezó a hablar, es interesante, hicimos un puntapié, después bueno, no dimos otro puntapié, puntapié honestamente, en la nota de presentación, la hizo juntos, la hizo juntos, y me parece que yo, no sé, ayer, yo, ayer, pensaba, digo, me preguntaron, no, porque no estamos trabajando con nadie, estamos trabajando con todos, ya no hemos peleado, ya me he cansado peleando en este mismo estudio con un montón de gente, que no, sin ningún sentido para la sociedad, me parece que hay que empujar, estamos en situaciones complicadas, y hay que empujar, todos juntos el carro, con la, hay un año electoral el año que viene, las discusiones políticas hay que dejarlo para otro momento, que son legítimas, yo reivindico la política, yo sé que la sociedad está muy enojada con la política, y tiene razón, pero la única forma de salir con esto es con política, con estos políticos, con otros políticos, pero con la política, cuando salimos sin política, salimos a los tiros, y la verdad que eso no es lo que quiero, este es el sistema que tenemos, y hasta acá nos trajo la política toda, o sea acá, la culpa nadie se puede sacar el lazo con la pata, porque la culpa es de todo, y nos tiene que salvar la política, entonces, creo que la gente, y esto vamos al término más filósofico, porque si crees que la gente, en su enojo, lo que hace es, tirarse un tiro en los pies, porque está despotrigando con la política, y cuando haya que juntar, ir a buscar gente honesta, trabajadora, que tenga ganas, y que gane, y esté dispuesta a ganar poco, digamos, porque por ahí, un contado de una municipalidad, no sé, de ganar mucho menos que el de Arcor, no tengo ni idea, pero supongo, cuando, si uno está todo el día, desde la política, dinamitándola, incluso, lo que hace es que la gente, se retraiga, que crea que la política, es una mugre, y entonces, todo lo peor, y esa mugre que hay en la política, y mucha, se queda haciendo política, porque no se empuja, desde abajo, de una sociedad, que para que haya mejor políticos, hay que transparentarla, e involucrarse. Exacto, esta, podríamos, un poquito ahí, meternos y preguntarnos, cuál es tu mirada, o tu opinión, con respecto a todo lo que está sucediendo, a nivel nacional, sabemos que la vicepresidenta, por ejemplo, está acusada, si bien, no hay una sentencia, todavía, que eso yo lo aclaré, también, cuando hicimos el primer informe, pero bueno, ella también, digo, habló, con muchos papeles, allí, desde su oficina, a través de sus redes, bueno, cuál es la opinión, al respecto, de toda esta situación, que claramente, desvía, pero yo siempre digo, por qué no dejarán que la justicia, digo, trabaje como tenga que trabajar, y se siga, enfocando, en los problemas reales, de la Argentina, que, la verdad, que al trabajador común, lo que menos le interesa, en este momento, me parece, es lo que le pasa a Cristina, le va a interesar llegar a fin de mes, o sea, me parece que hay un montón, de otros problemas, que podríamos estar enfocados, y que claramente, hasta el presidente, sale a hablar, de esta situación, que podría decir, miren, yo tengo un montón de problemas, de los argentinos, que solucionar, que la justicia, se ocupe de Cristina, es que debería ser así, en un país, donde la justicia, funciona, es más que funcional, fuese creíble, yo siempre pongo un caso, el caso Punta Cuerto, porque la gente, se acuerdan, del reparto de plata, que se yo, confesó, y no fue preso, ni confesando, o sea, la verdad es que la justicia, deja muchísimo que desear, en todos sus niveles, en todos sus niveles, porque acá estamos viendo, los jueces federales, que los hay malísimos, y hay buenísimos, etcétera, pero también los hay, en el foro laboral, los hay en los juzgados de paz, digamos, en toda la justicia, deja mucho que desear, honestamente, soy abogado, y sé con el huello, que he arado, durante todo este tiempo, no me voy a escapar, de lo de Cristina, me parece que, acá hay dos cosas, por un lado, siendo abogado, no puedo opinar, sobre un expediente, que no miro, digamos, sería un late de mi parte, creo que el proceso, como está bien, yo escuché al fiscal, escuché a Cristina, el proceso, es una aberración jurídica, cualquier técnico del derecho, te va a decir, que no se puede incorporar, previas pruebas, después sin dar traslado, a las partes, que hay cosas juzgadas, hay obras que ya se juzgar, etcétera, también me parece que, en eso, Cristina hizo una demostración, me parece inteligente, de los mensajes de texto, que tiene López, que es la base del argumento, de la fiscal por ahí, de la fiscalía, y la verdad que tiene un mensaje con Cristina, y tiene 119, con la gente de la oposición, con el macrismo, etcétera, bueno, la defensa de Cristina, me parece que no corresponde, que la haga yo, creo que es súper inteligente, 10 mil veces más inteligente, y sabe defenderse, con autoridad, y mucho más que cualquiera de nosotros, eso por un lado, también es cierto, que hay, digamos, gente que no puede justificar, su patrimonio, digamos, evidentemente, corrupción hay, hubo, en todos los gobiernos, hay gente que, ni los jueces, lo pueden justificar, ni tampoco lo pueden justificar, Lázaro Báez, y toda esa gente, la verdad que eso es, ABC de la película, pero de ahí, a que la cosa esté probada, es totalmente distinto, y es injusto, y a veces sí es injusto, pero en el derecho, siempre se presume, la inocencia, entonces, lo que hay que probar, es la culpabilidad, la inocencia está presumida, claro, entonces, como vos bien decía, debería actuar la justicia, si tuviésemos una justicia seria, pero una justicia, que un día para el otro, que tarda, que juzgan, cuando se van del poder, y no cuando están en el poder, etcétera, la verdad que es poco creíble, es un caso, está todo el mundo embarrado, y no es absolutamente, nada bueno para el país. ¿Qué te parece, si el presidente haya salido, a hablar, y como ven decía yo al principio, en vez de hablar de los problemas, de los argentinos, y de una nación, que está en problemas, habla, no solamente de la causa de Cristina, sino también, esta cosa, bastante, no sé, desafortunada la frase, cuando se refirió, a Nisman, comparando, con el fiscal. Yo creo que, fue una frase, desafortunada, honestamente, digamos, hay mucha fe, más la fe, en cómo se muestra también la frase, algunos la hemos entendido en la realidad, me parece que el presidente, está abocado, me parece que le puedo hablar de todos los temas, me parece bien, es un profesor de Derecho, es la vicepresidenta, que es el espacio donde nosotros estamos, entre tres espacios, digamos, la cámpora, el cristinismo, el peronismo, y el Frente Renovador, a nosotros nos toca del Frente Renovador, que nos juzguen, si se quiere, por la futura, este, de trabajo, que sin ninguna duda, creo que va a ser Sergio Massa bien, digamos, ha tomado, una, el peor momento, tal vez, de la República Argentina, puso el coraje que hay que poner, ha generado una esperanza, una expectativa, en la gente, y eso está bueno, incluso hasta los distractores, porque tengo muchos amigos, que no, no, me lo dicen, pero ha generado una esperanza, creo que hay que dejarlo trabajar con, con la capacidad que tiene Sergio Massa, que es indudable, indiscutible, y con todo un equipo que armó, y juntando a todas las partes, que es como se sale, digamos, es de la parte económica, no puede jugar, en la parte política, por supuesto, me parece que, ha sido motivador, que la gente esté en la calle, que el otro día había, ayer, no sé, la cantidad de jóvenes que hay, bancando a Cristina, y está bien, fue su líder, tendrá sus motivos, lo bancan, y me parece que lo positivo de eso, es ver la cantidad de gente joven, que hay ahí, que ha generado una mística, que por ahí otros partidos, no las tenemos, digamos, eso no es la verdad, pero me parece que hay que, no hacer un escarnio público de esto, y la presunción de inocencia, digo, siempre debe regir, siempre debe regir, y también deben, me gustaría, y esta es una expresión de deseo, que se juzgue, y se busque, a todos los que están en esos chats, de López, para ver de quién eran esos dólares, hay forma de investigarlo, me parece que, que la justicia trabaje, con honestidad, con transparencia, y que tenga que ir preso, el que tenga que ir preso, exactamente, creo en la división de poderes, reales, creo en la, en la, en la justicia, independiente, honestamente, no me parece que esta lo sea, los jueces tampoco, pueden justificar su patrimonio, entonces, digamos, cuando una sociedad, juzga, a los que nos tienen que juzgar, estamos en problema, porque eso es, la credibilidad total, del que, del juzgador, o sea, con qué moral, o con qué vara, me juzgas vos, si estás en una institución, complicada, digamos, entonces, ahí estamos, hay muchísima tela para cortar, con este tema, hay muchísima tela para cortar, así que bueno, pero además, que, como vos bien decías, no resuelve, ¿sabés lo que es muy interesante hoy? que el primero de septiembre, vayan a la plaza, la gente que tiene pensiones, no contributivas, que vayan, la gente que tiene algún problema de salud, preguntar qué hora social está, etcétera, que podamos trabajar, maniocomunadamente, que hayamos llevado la nota, al ministro, para ver si se puede hacer algo, que no importa, ya a esta altura, no importa, si el que lo firma, de quién viene la idea, me parece que la idea, si es positiva, si es buena para la comunidad, hay que acompañarla, hay que acompañarla, Daniel, muchísimas gracias, ha sido muy amable, hemos hablado de varios temas, podríamos seguir hablando, porque hay mucho para conversar, nunca vine con las nuevas autoridades del canal, hace como cuatro años que no vení, bueno, muchísimas gracias, entonces por haber venido, no te conocía, mira, vamos ahora a una pequeña pausa, y nosotros seguimos obviamente, con muchísima más información,